¡Gracias por ver el video! Este punto para iniciar, ¿qué significa para ustedes? Muy importante, más fuera de casa es lo mejor. Lo importante, nos planteamos con el grupo que era importante no perder afuera. Después en casa tratar de dejar los tres puntos, pero lo importante era no perder afuera. ¿Se sintió un poco de cansancio para el segundo tiempo? Porque el primer tiempo fue bueno y el segundo se quedaron ambos. Sí, sí, no. Lo que vi es que los dos equipos nos quedamos por ahí, por el comienzo recién. Y bueno, esto recién empieza, es largo, pero lo importante es que el equipo agarre funcionamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!